Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a una nueva temporada aquí en Twitch. Espero que estés realmente bien. Después de unos meses de verano de descanso, volvemos a la carga y además lo hacemos con fondo distinto, un despacho distinto y de hecho me voy a poner un poquito el ventilador, ¿vale? Que sé que no es lo mejor, pero hace un poquito de calor y creo que merece mucho la pena tenerlo. Te doy la bienvenida, pues como siempre, a Copimelo, te doy la bienvenida a este espacio y te doy la bienvenida, voy a poner un poquito mejor el foco, a una nueva temporada en Twitch, que era una plataforma que llevábamos un tiempo abandonada por cuestiones de más que de tiempo, de no saber muy bien qué hacer y cómo esto afectaba y creo que ya va siendo hora de volver a darle caña, sobre todo porque llegan muchos proyectos. Llega septiembre que siempre mola como volver y porque he hecho mucho de menos el estar aquí contigo un ratete disfrutando y haciendo las cosas de la mejor manera posible, que a veces parece que no, pero es importante. Te quiero contar un poco todo lo que se viene, te quiero contar un poco todo lo que estamos trabajando, te quiero contar un poco los cambios que ha habido para que entiendas también hacia dónde vamos en esta temporada, en esta perspectiva y oye, que me acompañes en todo este viaje para que lo hagas. Te voy a explicar un poco a nivel proyecto interno Copimelo and Company para que veas los cambios que ha habido estos años, estos meses, qué es lo que va a salir de aquí a final de año y bueno, pues que estés enterado un poquito de todo para poder sacarle el máximo partido posible. Sí, si tienes tantas ganas como yo, pues espero que poder hacerlo de la mejor manera posible para que lo tengas. Por cierto, este plano más o menos bien, ¿no? Espero que no haya mucho eco, que he estado poniendo toda la parte de eco, etcétera, para que deje de haberlo. Voy a explicar también, ahora que me estoy poniendo un poco nervioso. Espero que más o menos el fondo esté bien e iremos poniendo alguna cosilla para acabar de darle forma, pero creo que puede ser realmente interesante. Y sobre todo lo que pienso es que, joe, que había ya ganas de verdad de darle caña de volver y de estar aquí. Te voy a contar cositas. Si sigues el podcast habitual, te habrás dado cuenta que durante los últimos dos o tres días no ha habido episodio. Ha sido voluntario. Intenté hacer varios, pero no me convencía mucho el audio porque en esta sala había muchísimo eco. Pero cuando digo muchísimo es muchísimo. Entonces, hacía algunos ajustes y algunos apaños con el editor de audio, con el editor de vídeo, pero el resultado no era el bueno y entonces no estaba yo cómodo del todo y pensaba para subir un podcast que no me guste el resultado, que no me guste cómo quede, que no me guste cómo estamos funcionando, casi que mejor me espero, hago bien todo lo que tenemos en mente y una vez lo tengamos todo preparado, pues ya vuelvo a recuperarlo, ¿no? Y aprovechando que era la última semana de agosto, fue como vale, vamos a parar, vamos a frenar, vamos a hacer las cosas bien y de ahora en adelante, cuando tengamos todo preparado, volvemos. Así que este lunes volveremos con los episodios habituales, con, bueno, pues dándole mucha caña, ¿no? Sobre todo después de un verano que ha sido muy bueno en número realmente, en el que hemos estado trabajando toda esa parte de emprendimiento, etcétera, que me he dado cuenta de que interesa también mucho, mucho, mucho y que, oye, para mí será un placer seguir trayéndola, combinándola con Copy y con todo lo que tenemos por delante. Espero de verdad que tengas muchísimas ganas de seguir toda esta evolución porque va a merecer la pena. YouTube, tres cuartas partes de lo mismo, me pasaba lo mismo, estamos aquí grabando y, claro, un escenario en el cual yo, pues no te pudiera ofrecer una calidad de sonido decente, tampoco es que aquí seamos, yo qué sé, Radio Nacional de España, pero creo que se exige unos mínimos a día de hoy, yo por lo menos me los exijo, entonces que no hubiera la calidad de audio que a mí me convencía, pues la verdad es que me estaba poniendo un poco nervioso y eso había hecho, pues que los últimos vídeos de los últimos días que has visto aquí no me acabaran de tal y preferí parar hasta estar. De hecho, esto es como una prueba, en cuanto acabe voy a escuchar qué tal se escucha, qué tal se oye, porque de verdad creo que es importante el hecho de poder hacerlo bien, de poder tenerlo bien y de que todo funcione más o menos hacia donde tenemos que tirar. Así que nada, eso es como un poco la fe de estos días, ¿vale? Para tenerlo también, pues ya que estamos montando esto, pues oye, aprovecharlo. Todavía quedan detallitos por montar, quiero poner un cuadrito por atrás, alguna cosilla, quedan anti-ecos, todavía hay que colgar también para que el sonido sea todavía más puro, pero bueno, por ahora seguimos dándole, seguimos trabajando, seguimos haciendo las cosas y creo que el resultado va a ser bastante bueno, pero tendremos que seguir dándole mucha caña por ahí. Más novedades, se va a recuperar también ahora una pequeña sección que teníamos antes en el canal de YouTube y cuando digo antes es que murió con la pandemia, o sea, imagínate que eran los copyblogs, que es un poco lo que hay detrás del mundo del emprendimiento, del mundo de los negocios y de todo lo que se hace, que no se suele ver y que no se suele contar para trabajar de la mejor manera posible. Entonces, he pensado, creo que al equipo, a la gente le puede gustar mucho, mucho, mucho cómo gestionamos esto, cómo hacemos esto, entonces vamos a enseñarlo, vamos a compartirlo, vamos a que vuelva a haber ese making of de todo lo que tenemos por delante para que puedas hacerlo. Que por cierto, tú si lo estás escuchando esto, porque esto se va a resubir luego a podcast y a YouTube también para que la gente pueda saber por qué estos días no ha habido episodio, pero una de las cosas que más nervioso me ponía hasta aquí en control la redistribución de todos los materiales ha sido que no me podía poner el micrófono delante porque no tenía hueco. He cambiado la mesa, me he comprado un elevador para el portátil porque hace ya tiempo que decidí que tanta pantalla y tal no me convenía, que era más un capricho que tal y prefiero tener como lo mínimo necesario por si tengo que salir a cualquier sitio poder llevarme el negocio en una mochila sin ningún tipo de problema. Lo único que no me cae son estos foquitos, pero bueno, todo es cuestión de ir viéndolo. Y la cuestión es que, bueno, está aquí sonando el reloj, la cuestión es que no tenerlo delante me molestaba mucho. Sin embargo, con la distribución de ahora puedo estar escribiendo por aquí más o menos. Evidentemente con esto delante no es la mejor tal, pero se puede hacer. De hecho, estoy evaluando la opción de poner una grúa porque donde estamos ahora en esta mesa sí que hay espacio para ello y puedo gestionarlo todo mucho mejor. Así que, oye, mira, eso que nos quita lo bailado, pero eso seguramente va mucho mejor. Además, el hecho de elevarlo por fin me permite tener un buen plano porque el problema que tenía es que con un trípode, la cámara, que es una webcam, que graba súper bien, pero no deja de ser una webcam, se me quedaba muy alta con otro muy bajito y estaba terriblemente nervioso, me estaba poniendo malo y a mí estas cosas que me interesan mucho que vayan bien, ¿no? Entonces, ahora ya lo tenemos por aquí, ya lo tenemos para que puedas verlo y que ahora que puedas gestionarlo. Más cositas que se vienen. El equipo sigue funcionando muy bien, la verdad, y la cuestión es que durante, yo creo que este verano hemos acabado de asentar roles, trabajos y mejoras de un montón de personas del equipo. Bueno, somos tres, tampoco existamos más, ¿no? Pero hemos ido mejorando, hemos ido también formándonos, hemos seguido haciendo hacia adelante y, oye, creo que el salto de calidad que han dado el trabajo del equipo ha sido maravilloso y tengo muchas ganas de saber qué es lo que va a pasar de aquí a final de año porque, de verdad, vienen cosas chulas y vienen retos muy interesantes y creo que tenemos que estar todos muy, muy a tope para hacer las cosas bien, que todo funcione y poder sacarle partido. También, ayer, si estuvo alguno viendo las historias que subí, que por cierto, si no me sigues en Instagram, sígueme porque estamos creando contenido súper interesante últimamente, subí unas cuantas historias de, no sé si todavía queda alguna por aquí, a ver si puedo, ah, bueno, es que tengo el móvil en modo avión, pero a ver si puedo enseñar alguna, algunas historias sobre, mira, aquí están más o menos, no sé si se ve mucho, un proyecto en el que estamos trabajando, voy a intentar que los cascos no se me conecten, que básicamente es que estamos preparando una formación muy, muy top, mira, ahí, la verdad es que el plano mola, eh, como se está quedando, pero estamos preparando una formación muy, muy top, o al menos eso es lo que esperamos que sea, sobre copy para tiendas online. Queremos mejorar las estrategias persuasivas que se utilizan en el mundo del e-commerce, que es una cuestión que no se puede solucionar, ahí estamos con unas cervecitas después. Queremos mejorarlo, queremos afianzarlo, queremos hacerlo mucho mejor y sabemos que tenemos el conocimiento para poder enseñar y empujar. Esto, próximamente anunciaremos una lista de espera para acceder a la plataforma, al programa con precio reducido y después también seguiremos trabajando, seguiremos mejorándolo y lo abriremos también al público. Así que ya te contaré un poco cómo queremos que todo esto funcione, pero va a tener un precio, además, bastante, yo creo, competitivo y tal. Es que, de verdad, hay tantos precios por ahí fuera que a mí se me vuelven loco que queremos hacer las cosas muy, muy diferente. También este verano ha sido un proceso de trabajar la identidad de marca con una consultora maravillosa que es Natalia Díaz, que te la dejaré en algunas notas del programa para que puedas verlo, quiero liarla. Y sobre todo, no me lo ha pedido, pero quiero recomendártela porque se está especializando en el mundo del copy para acompañar a personas como yo y como puedes ser tú que me estás escuchando. Entonces, si tú eres copy y quieres seguir mejorando, quieres seguir evolucionando, me parece de lo mejor que hay. Entonces, te animo mucho a que te dejes guiar, a que le des una oportunidad porque, de verdad, de verdad, de verdad, creo que puede merecer muchísimo la pena con el enorme trabajo que hace. Te digo, en serio, que es una auténtica locura, una auténtica maravilla. Y más allá de eso, se están creando otras plataformas, otros caminos para hacer las cosas bien. Pronto, si no pasa nada, habrá algo de copy para abogados, así que te animo a que te mantengas muy, muy atento para seguir viéndolo, para seguir trabajando y para seguir buscándolo. Estamos trabajando también en un apartado que se llama Club del Copywriting, en el cual es una membresía que se lanzará próximamente y que creo que, si todo lo que hago te gusta, pues te puede gustar también. Ya le daremos una vuelta para que lo puedas tener. Y por último, y es una de las cosas que a mí más me gustan, estoy intentando montar una cosa más graciosa, más irónica, que ya te enseñaré, porque, de verdad, creo que a veces nos pasamos de serio, nos pasamos de tal, y es que tenemos un mundo maravilloso que poder aprovechar, que poder ver y que poder disfrutar. Y creo que eso es vital para hacer las cosas bien. Tengo pocas cosas más que contarte. Ah, bueno, ¿qué vamos a hacer en Twitch? Pues la idea de Twitch es conectarnos todos los días un poquito después de cenar, un poquito a las 8 y algo, o un poquito antes de cenar a las 8 y algo, para analizar campañas que estén en marcha, para analizar cuestiones que estén en tendencia de marketing y de los negocios, para hacer algún análisis en directo de copy de marcas que estén petándolo. Es decir, un poco más el día a día. Haremos también preguntas y respuestas, hablaremos de novedades, trabajaremos con toda esta parte, pero sobre todo, todo, todo lo que yo quiero es que lo tengamos vivo, que sea diferente el resto de formatos para poder hacerlo. Es cierto que hoy y mañana va a suplir un poco al podcast para poder bajarlo y subirlo, pero, oye, que lo tienes ahí para cualquier cosa que tengas delante. Así que nada más, espero que te haya gustado esta vuelta, este pequeño episodio, que tenía muchas ganas de darle un meneo y también de hacer la prueba, a ver cómo se escucha y cómo funciona. Tú y yo nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Twitch, de Copimelo y donde tú quieras, ¿vale? ¡Chao!